Fiesta del Día del Niño para los compañeritos de Udgra. Es ya una costumbre nuestra que año tras año venimos haciendo este trabajo para los compañeritos, festejarlo el Día del Niño y bueno, es un orgullo para nosotros, ¿por qué? Porque como vos sabés que cada vez esto se va aumentando más, los chicos participan más y también por supuesto sus familiares, sus padres, la madre, que son hijos afiliados nuestros. Así que nosotros nos ponemos muy contentos porque año tras año vamos agrandando la familia gastronómica. Tiraron la casa por la ventana. Sí, sí, como es costumbre, es nuestro, todo lo que se puede hacer, todo lo que podemos darle a los chicos. Nosotros trabajamos mucho con la parte infantil, trabajamos mucho con los abuelos, y bueno, hoy le tocaron a los chicos y bueno, estamos disfrutando de un día maravilloso donde tenemos de todo en el club, vos ves esto, cómo se está llenando cada vez más, cada vez más y bueno, un orgullo para nosotros, para la comisión. Así que, y te digo que si Dios quiere vamos a tener cuatro años más. ¿Por qué? Porque el jueves renovamos autoridades, hicimos las elecciones, donde nuevamente fui electo secretario general, así que hasta el 2017 creo que vamos a ir aumentando estos festejos del Día del Niño. Cuatro años que seguramente serán un desafío, corregir errores si los hay, o incrementar beneficios para los afiliados. Sí, por supuesto que errores tenemos porque somos seres humanos, no somos máquinas, no somos nada, y nosotros lo único que hacemos es incrementar servicios, darle a los compañeros que responden, así como recién te estuve comentando, que ahora nuevamente vamos a hacer el turismo social para todos los compañeros que quieran conocer nuestro hotel en Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires, y es un beneficio muy grande para todos los compañeros, porque vos sabés muy bien, Rosana, que esto no van solamente los afiliados titulares, sino también van con todo su grupo familiar, y ahí nosotros vemos que nosotros, los dirigentes de gastronómicos, trabajamos, no solamente para los afiliados, sino para todo el grupo de su familia. Gracias por invitarnos y feliz Día del Niño para todos, felicitaciones por la elección. Bueno, gracias a vos por estar siempre con nosotros, por informar todo lo que hacemos.